Mística coopera. Mística. Independiente con todos sus titulares y allí está Bocchini arrancando por la punta como puntero derecho. Mira hacia el centro, lo ve llegar a Marangoni y se le pega o no. Mejor la toco para Trocero que entra, le pega, lo fusiló a Delménico. 1 a 0 para Independiente y pasaporte a los cuartos de final. Insuba que va a toda velocidad, cambia el ritmo, viene para Montenegro y a largo. Y como me gusta, Montenegro... Montenegro, Mancuello, se acomoda Mancuello, ¡Bancuello! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Federico Mancuello, el capitán rojo en la tarde de hoy, a los 5 minutos y medio del complemento, por Mancuello explota el infierno! Mareike, acompaña a Mancuello en el área también, la fin del gordo, Núñez, así está, Núñez. Mareike, ¿qué le quiere pegar? Mareike, ¿qué le pega? Mareike, ¿qué le pega? ¡Pégale, pegale, pegale, Mareike, al arco! ¡Gol! 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 ¡Gol!